Ahora sí weón, al fin de todo, al final vamos de esta basura weón Tengo que hablar de un jugando, a la verdad ¿Qué haces? Sí, me trajo a ti los cabezos en Choro Sí, me trajo el jugador de Choro weón Sí, me trajo el jugador de Choro, me trajo el jugador de Choro, me trajo el jugador de Choro Bueno, ambos jugadores son pacientes, pero no fue weón Bueno, el de antes, el pan nos mandó la casa al... O sea, nos mandó para la escuera ¿Qué haces? ¿Te has que hacer el video? Vamos a ver, vamos a ver que tal le da el Naka contra... Panos, Panos, Amas Uy, uy, uy ¿Qué pasa? Bueno, igual... Si pierde el Naka, igual queda en segundo lugar, queda su trofeo No, su cupita Su cupita, la que no me bebía La selección Y... No se lo lleva a la casa a Naka... Buena, buena, buena Se lo quiere llevar el pan, se lo quiere llevar, se lo quiere llevar, pero... Siempre el asesco, siempre el asesco Siempre el asesco Si tiene el asesco, un poco de lápiz a Panos No hace poco es eso, el menú cuando me coja y se le da la casa de Panos No hace falta que no No hace falta que no No, 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 no Sí, no, no Bueno, el pano ganando, o sea... No, no... igual le tengo fe al naga pero es que no es el fano igual podría ser vamos a bajar el fano y vamos a cortar el filín porque nos puede en un fano y yo no voy a que me quede al fano y salga mañada y salga mañada en la foto pobre que me iba a poner no se de 10 no se de 11 el hermano buleado Uy, ayúgui igual castigo pero ayúgui No, no lo conseguí regalando, estaba muy lejos Yo sinceramente, si fuera el naga, me tiro la ventana de acá y me suicido Yo creo que es lo mejor que podría hacer, como el costanera Si, bueno, realmente el costanera es alto y podría mantenerme acá y suicidarme antes de pasar trebonzo No, yo voy a pasar trebonzo El naga lo tiene que hacer, el naga es la reencalación de... no sé, bueno, de pacman, así que vamos Un saludo al sur, un saludo al sur, que tiene... Uy, buena, buena, cancelándole el otro alpin Oh, no, güeyes Ahí era, era rodar o... Oh, güey, la B, buena, fuerte del tío Panos Oh, el grab, pero excelente, güeyes La panchera del Perúa Y... no, nada, 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 merito Oh, pero excelente, arriba Creo que también como su botón de panico Buen mind game A ver si no va a buscar Que excelente lectorico Excelente Aguante Roy vieja Lo más grande de la comunidad Y yo creí que le iba a hacer grab Pero a ver si no lo puedo conseguir A ver si no No se play Vamos a ir al Perú Buena combo aparte de Naka No, no, no Fano weon Please weon Saquen al Fano weon No, el Fano No, el Fano está dando No, pero la espera Buena combo Lo conseguí Lo conseguí Puede ser una combo Ojalá No, el Fano Y Naka dijo Uuuuuh Le quería hacer la gran MKLeo Con cero Y le hizo la mega hard beat Liar Y buen castigo Por parte de Naka Creo que le intentó ser el de él Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Estaba jugando seguro de la Switch Uuuuuh El Frame Y eso estaba para 3-0 Por parte Acaba de ganar Y por que siempre ganar Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Si Que la ganamos Un cofre Si Que la ganamos ¿Que la ganamos? Sigue 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 ¿Que la ganamos? ¿Problemas que hay técnicos con aquellos? Que lo hacen? Que lo hacen Juego Vamos allá Vamos a ver Y en el sur Puedo hacerse, Puedo hacerse, Puedo hacerse, Puedo hacerse... Ahora le equivocamos a Pedro. Esta fácil, esa mala, güey. No, esta fácil muy mala, güey. Creo que vale el perro. ¡Uh! Guay teed por parte de nada, güey. Oh! Acá me maté el patito. Vamos a llamar a Greenpeace. Bueno, aquí podemos ver la ventaja que tiene contra el Naka y el Upper. Acá me maté el patito. Bien, buen Neutron. Excelente, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Bueno, espero. Oh, el Bagger. Le hubiera tirado counter. Yo creo que por eso mismo, por el limbo perrito, lo puede cagar la inmediante al palma. Sí, vamos. Oh, excelente, la ventaja. No tenemos que ligar igual. No, la tenemos que ligar igual. De hecho, que siquiera el... El Phantom Command de Sumit, hubo un real rank. No, porque también está... No, la... No, no, la tenemos que ligar igual. No, la tenemos que ligar igual. Le gusta el Naka, güey. Tienes face-in-must bueno. Le gusta el face-in-must bueno. Pero aguante, Roy, güeyón. Roy, güeyón. Roy, güeyón. Excelente, güeyón. Claro, ocupen el Roy, güeyón. Roy, top tier. Eeeeh... Upel. Y mate con el LAPB, güeyón. No más grande, güeyón. A ver, ¿por qué no, güeyón? Tito activo, güeyón. Sí. Sí. ¿Cómo no pensáis? ¿Cómo es? Pero eso es bueno igual, porque... La idea es mantener presión, güeyón. Pues la idea es cancelar toda la güeya, güey. O sea, si vaya a miner a Roy, la güeya es cancelar todo el ataque pulido. Está aburrido, digo, porque no te costís, güeyón. No es primero. No pegarse el lujo como de tirar. ¡Uy! No, no consigue la Thunder Car. ¡Uy! ¡Ahhh! ¿Tú creí que le iba a pegar el...? ¡Uy! Bueno. No vaya a ganar ni el pedo. La Naka se va a suicidar, por supuesto, pero mentira. ¡Ja ja! Tener a ver, trener a una daughter blanco. ¡Uh! ¡El Fovar Air! Lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a buscar, y tira hacia eso. Oh, buen neutro, weón. Oh, buena combo, po, buen chico. Acaba de matar al patito. ¡Oh! ¡La Thunder! Ahora sí. ¡Listo! ¡Campeón total! ¡Fano, van! ¡3-0! ¡Borren esta weá, porfa, weón! ¡Banean al Fano, weón! ¡Banean lo difícil, weón! ¡Tipo que a Roy, weón! ¡Aguante, Roy! ¡Banean, porfa, Fano, weón! ¡Aguante, Roy! ¡Fano, unas palabras para tu triunfo, weón! ¡Yo! ¡Fano! Podría hacer más cortos los torneos. ¡Fano! ¡Fano! ¡izerando! ¡Fano, ven, portero! ¡Ooooh, no, no! Hasta la próxima. ¡Espera, espera, espera! ¡Santa hair grita de... ¡QU亞! ¡PEEy! ¡¡